El GAD Municipal de Saquicilí se encuentra ejecutando una obra en la Unidad Educativa Saquicilí, unas baterías sanitarias de las cuales serán beneficiarios los estudiantes que están próximos a regresar a clases presenciales. Tania Yamuca, fiscalizadora de la obra, nos comenta cuál es el objetivo. Estamos en el inicio de obra de la construcción de las baterías sanitarias de la Unidad Educativa Saquicilí. La obra consta de lo que es la construcción de plintos, columnas, mampostería, paredes, todo lo que es la edificación de las baterías sanitarias. También van los mesones, también van las unidades como los inodoros, los lavamanos, todo en sí para la juventud de Saquicilí. Los beneficiarios en sí son, como lo dije, la juventud de Saquicilí porque es la unidad educativa y en sí para todo el cantón. Con el último auge que tuvimos los problemas por la pandemia, se ha habido la necesidad que necesitamos instalaciones adecuadas para lo que es la salubridad de la gente. Entonces, el objetivo principal es darles todas esas facilidades para que tengan toda la higiene completa en sí, la juventud sobre todo, que próximamente según las nuevas disposiciones volverán y tenemos que estar preparados para eso. Porque estas unidades o estas baterías sanitarias ya están constando de todos los implementos necesarios, también de una rampa para los minusválidos y un espacio para ellos también. Entonces, ya están adecuadas y sobre todo la ergonomía de cada uno de los estudiantes. Edwin Toro Tipán, contratista de la obra, nos comenta el presupuesto y para qué tiempo se tiene pensado terminarla. Bueno, el monto del proyecto es de 22 mil dólares, gracias a la gestión del señor alcalde, el ingeniero Javier Velázquez, se pudo contribuir a este proyecto porque es emblemáticamente de la unidad educativa que dependía del Ministerio de Educación. Pero ya que se hizo la gestión, como digo, y vuelvo a repetir que el señor alcalde nos ayudó gestionando. Empezamos ya los trabajos desde el día martes. Martes empezamos ahorita, como pueden ver, bueno, estamos haciendo el replanteo de las estructuras, de los plintos, aquí con la ingeniera fiscalizadora Tania Yamuca y el plazo es de 75 días. Ahorita, por el momento, son los trabajos preliminares, empezamos con tres trabajadores. A futuro, mientras ya tenga que seguir avanzando, voy a seguir incluyendo a la gente, más o menos esta obra tiene que ser con unos 10 personas. Entonces, eso esperamos y estimamos cumplir con los plazos requeridos y, si Dios quiere, un poco más temprano.